Gracias, compañero, control principal de Hable como Hable, Televisión Digital, tal como ustedes daban a conocer este incendio estructural aquí en el sector de la colonia San Antonio, entre la Iberia, yendo para la Santa Cecilia, igual que la primero de diciembre, igual que en otros sectores de la capital de la república aquí en Comayagola. Teniente Sevilla, ¿este incendio que se ha registrado acá? Sí, recibimos el llamado del 911, donde había un incendio estructural, desplazándose a la estación del Carrizal y la estación de la 1, de la colonia La Haya, donde cuatro viviendas, donde habitan siete familias, quedaron completamente en la calle, en todos sus enseres electrodomésticos, también viene una unidad tanque del cuartel general para terminar a hacer labores de enfriamiento y remoción. ¿Cuántas personas me dicen que viven acá? Son siete familias, cuatro casas que se quemaron en este incendio. Sí, bueno, ¿ya prácticamente está extinguido el incendio, teniente? Sí, está extinguido en un 100%, solo estamos en la etapa de remoción y enfriamiento para que quede todo completamente apagado. Muchas gracias, al teniente Sevilla, en este incendio que se ha registrado aquí en el sector de la San Antonio, entre la Iberia, la Primera de Diciembre y la Santa Cecilia, donde una casa se ha quemado en su totalidad. Nuestro contacto a esta hora, junto a José Oseguera, Axel Ávila, Axel Flores, vamos a retener con ustedes al sector principal de Abre Como Habla Televisión Digital.